En Tonalá se realizarán obras de drenaje y abasto de agua en 43 colonias, con una inversión de 312 millones de pesos, informó el director del CIAPA, Aristeo Mejía Durán, quien dijo que las obras deben quedar listas en marzo del próximo año. Con ello, en la zona metropolitana de Guadalajara quedará cubierto 95% del total de las colonias de la metrópoli. El titular del CIAPA, Aristeo Mejía, dijo que por instrucciones del gobernador del estado, acuden colonia por colonia a socializar el programa de dotación de agua potable. Lo que sí es necesario que se sepa es que nosotros hacemos acto de presencia manifestando de que la obra ya se inició, de que estamos llevando a cabo ya para dar la solución y sin llevar a cabo promesa alguna. En el momento en el cual ya esté totalmente concluido, probado, analizado debidamente, yo estoy seguro que el señor gobernador hará acto de presencia para hacer las inauguraciones correspondientes. A su vez, el presidente municipal de Tonalá, Jorge Arana, sostuvo que el municipio tiene actualmente un problema de desabasto de agua de 35% con respecto al total de habitantes del municipio. Son 312 millones de pesos los que se habrán de invertir en Tonalá en 43 colonias. 312 millones de pesos. 43 colonias que ya están en proceso, inclusive ya el sábado pasado inauguramos dos de ellas y el resto, como ya lo mencionó el señor ingeniero Aristeo Mejía, ya están en proceso. 50%, más de 20 colonias desde este momento ya están trabajando y considero yo que entre el mes de febrero y a más tardar en marzo del próximo año estarán concluidas las 43 colonias con la inversión antes señalada. Algunas colonias que por fin tendrán agua potable son Jauja, San Miguel La Punta, La Severiana, El Vado, Tololotlán y Santa Paula. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.